Hace 20 años, a poco de operar, le mandaron alta y para casa y os buscáis la vida. Sin embargo, ahora, que le ha ocurrido a mi padre, pues ya hemos visto que hay servicios donde se puede estar allí realizando recuperación in situ, donde luego cuando vuelvas a casa incluso puedes tener fisioterapia en el domicilio. Esto hace 20 años, que parece que no es tanto, pues a nadie se le ocurría ni nadie nos lo propuso. Hoy sí que son soluciones que se ponen sobre la mesa. Se ha avanzado mucho, pero está todo también, entre comillas, por hacer. Belén. Bueno, pues en mi caso igual un poco reiterar en lo que ya se ha comentado. Coincido totalmente con lo que dice Carmele, de hacia dónde, de alguna manera, están bien o tienen que ir las cosas y cómo realmente es algo que ya se venía trabajando, otra cosa es que la pandemia ya lo haya puesto ya en evidencia. Yo sí que creo, como también le decía Iñaki, que se ha evolucionado mucho de la época que hemos hablado anteriormente. Ahora, yo creo que en la línea, sobre todo, que lo comentaba también a Carmele, cuando empezaron ellas en los años 80, ya empezando hablando de un perfil un poco más profesional de las personas que se dedican al cuidado, bueno, pues yo creo que eso ya ha sido un pequeño avance. Otro avance que ha habido, yo creo, en estos tiempos es pasar del ámbito estrictamente privado, como era hace muchos años, a ya que sea una cuestión también de ámbito público el tema de los cuidados de las personas, ¿no? Eso no significa que, bueno, pues que todavía se tenga que ir avanzando en esta línea, porque yo creo, en estos momentos, si por algo definiría la situación, es porque hay, digamos, es como podríamos decir café para todos. O sea, que hay muy poca personalización de los servicios que se prestan a las personas. Entonces, yo creo que se tendría que ir hacia servicios muchos más personalizados. En estos momentos, igual, pues todavía estamos en ese momento... Bueno, yo creo que estamos, como decía, en un momento de cambio, donde se ha ido avanzando, sobre todo en claves de crear figuras profesionales y de trasladar del ámbito privado a lo público estas necesidades de cuidado del hogar. Hay, como decía, más factores que tienen que ver. Yo, por ejemplo, supongo que yo dependerá hacia dónde vayan las cosas, ¿no? Incluso los nuevos modelos de familia, es decir, ya la familia tradicional no es la misma, entonces eso también está generando otras necesidades. Los avances, efectivamente, tecnológicos que hacen que se pueda, digamos, prestar los servicios de otra manera. Bueno, en resumidas, no me voy a enrollar demasiado. Hemos evolucionado, aún así, en un momento, digamos, en el que la pandemia, yo creo que nos ha puesto en alerta sobre ciertas cosas sobre las que todavía debemos evolucionar o cambiar. Sí, igual también por abundar un poco en lo que se está diciendo, pero este es un momento determinante, no solo por la pandemia de la que siempre, de cualquier fenómeno de estos, siempre se aprende. Yo creo que Carmele Acedo y el grupo SSI sí que conocían todas estas variantes, pero todavía no son fenómenos que estén implantados en la generalidad de quienes están envejeciendo en el hogar. Todavía existe un modelo que tiene que cambiar, y estamos en un momento crítico para definirlo bien a futuro, y también por apuntar algo más, siempre sobre la base de la figura de que quien más ha ayudado y sigue ayudando es la mujer en distintas facetas, no solamente las hijas o nietas de quienes están colaborando, sino también quería apuntar, porque en algún caso familiar de mis suegros, etc., también hemos contado con un baluarte que ha sido personas inmigrantes que están ayudando en este objetivo de seguir viviendo en el hogar de siempre y al mismo tiempo hacerlo compatible con hijas e hijos que tenían una carga profesional importante. Entonces es un momento en el que también el acompañamiento tecnológico que todavía siempre puede ayudar a un mejor cuidado y también a una mejor compañía, incluso de asistencia no solamente física, sino psicológica. Entonces, bueno, es un momento crítico. Y paso la palabra a Jesús para acabar esta ronda. Jesús. Bueno, realmente, pues, me habéis tocado todos los temas. Yo, hay uno de toda esta innovación que ha apuntado a Carmeles, que ha apuntado sobre el tema de la telemedicina. Yo quisiera puntualizar este tema, que realmente daría pie para un debate entero. Bueno, en mi punto de vista, la experiencia que yo tengo en 22 años de médico de un geriátrico, de los cimitarios de Algorta, y como consulta de médico general, que al final en un porcentaje alto sí que hace es geriatría, pues el contacto de la persona es insustituible. En mi punto de vista, la telemedicina, la medicina a través de las pantallas, puede tener un papel, como diría yo, un papel necesario en una serie de circunstancias. Pero yo creo que nunca jamás podría subsistir a todos los geriátricos. Yo recuerdo muchas veces que si bien la medicina que aplicábamos, es decir, los fármacos que aplicábamos, intervenían en un porcentaje alto para el bienestar de la persona, lo que más, sin embargo, querían, fundamentalmente mujeres, que estaban en geriátrico, es que yo me sentara... ¡Gracias!